Hola a todos y todas, les doy las gracias a Chile Actores y su fundación Gestionarte por crear esta instancia donde podemos conversar sobre el cine chileno. Hoy, continuando con el tercer ciclo de encuentros para recorrer la historia de nuestro cine contada por sus protagonistas, estamos saliendo en este momento en vivo a través del Facebook e Instagram Live de la cuenta de Chile Actores y aprovechando que justamente con el invitado que vamos a tener ahora y en esta hora que viene a continuación, háganos sus preguntas ahí y al final de este programa él las va a estar respondiendo. A mí me invitaron a participar tal como el año pasado y me dijeron si elegía algún actor o actriz y alguna película y obviamente dentro de los nombres que se repiten hay un par que se repiten bastante en el último tiempo y uno de ellos es Gastón Salgado. Gastón Salgado está en tres películas en los últimos meses que son Matar a Pinochet y está también Algunas bestias y Tengo miedo a Torero que tiene una participación pero también está ahí presente. Sobre todo vamos a hablar de Algunas bestias que es una película que está disponible en estos momentos en Punto Play, si ustedes compran ahí la entrada pueden verla, es una película de 90 minutos que tiene una atmósfera bastante particular vamos a estar hablando un poco de eso pero antes que todo vamos a ver una escena justamente de esta película. más bien proponer justamente de esta y por eso que estábamos, que les estábamos contando de las bondades de este lugar porque mira lo que queremos es que nos ayuden en este proyecto está muy lindo esto yo creo que una abuela les va a decir que sí ni cagando, la abuela es así oiga puede ser un buen negocio, yo no se los voy a discutir porque nosotros no entendemos tanto de hotelería tampoco no es que estemos en ese negocio me querías de abajo ¿le gusta su aire? es que si estoy comiendo es raro Nicolás, ¿quieres vino? muchas gracias hija ¿qué es más que nada? salud pasemos una copita ¿cómo dormiste? bien pero no hay agua ¿cómo no hay agua? no hay Nicolás ven a ayudar al pobre que está mirando de aquí eso no pasó nada bueno, lo estoy haciendo por mí estoy haciendo por mi nieto, por mis hijos esto es un problema de clase pertenencia no sé ¿y cuál eliges tú? esta por sube era esa no yo voy a solucionar este problema estoy chato ¿en qué relación te oro? es asco tú esto ese niño que se mandó a cambiar y nos dejó encerrados acá estoy diciendo yo no es intachable señora aquí nadie es intachable nadie estábamos con el trailer de algunas bestias probablemente una película ideal para ver en estos momentos de cuarentena una película opresiva donde los personajes están tremendamente encerrados y por lo tanto las emociones están muy a flor de piel estamos acá con Gastón ¿cómo estáis? bien Rodrigo muchas gracias a Chilectores por la invitación gusto también de volver a conversar contigo un gusto también para mí como yo me quedé corto en la presentación yo realmente encuentro que eres el mejor actor de series y de cine de los últimos años como la capacidad actoral que tienes como para distintos personajes el de algunas bestias muy diferentes al papel que ha hecho por ejemplo en Martín Vargas o al reemplazante que mucha gente por cierto lo recuerda lo primero es preguntarte ¿cómo te ha tratado la pandemia en el último año? ¿cuán complejo ha sido para ti enfrentar esto tomando en cuenta de no sé Alfredo Castro que también aparece en algunas bestias y es también protagonista él decía que llevaba un año sin pega sí, bueno mi panorama es un poco parecido al de Alfredo hay muy pocos proyectos audiovisuales muy poco teatro yo me doy vuelta con mis clases tengo unos laboratorios de actuación en cámara que se llaman La Cámara y hace un tiempo y que ya eso es lo que me da de comer y también a mí me permite bueno, sobrevivir y que creo que es lo fundamental seguir conectado con la actuación seguir conectado con el cine seguir conectado con alumnos con estudiantes o gente que está interesada en el cine que yo creo que es una bendición porque el actor cuando se desconecta de lo que hace o el cineasta o el artista pierde oficio, pierde training y eso es difícil de recuperarlo claro que no estoy tan complicado como la gente o como el gran pueblo de Chile que no pueden salir a trabajar por lo menos yo tengo la ventaja de poder hacer todo online entonces me encuentro un bendecido y sobre todo seguir trabajando en lo que me gusta y en lo que me apasiona que es el cine hacer clases y con respecto al encierro eres como eres como alguien como para dentro y por lo tanto te movís bien con esto o en realidad ya estás ahí un poco harto y querés querés salir como abrazar a la gente sí, la verdad es que por eso las clases a mí me ayudan mucho de hecho a mis alumnos los cursos les digo esto para mí es terapéutico también porque me encanta poder dialogar conversar yo soy más introvertido soy más casero pero también soy un poco hiperactivo en el sentido que no puedo estar encerrado no me gusta estar tanto rato haciendo lo mismo entonces si ha sido un problema de repente me salgo a dar una vuelta en bicicleta tengo un amigo que tenemos ahí como una vida de barrio pero en general me ha costado pero nada hay que adaptarse sobrevivir insisto yo siento que soy un bendecido por poder seguir haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona pero si hay momentos que uno se bajonea pero la experiencia del año pasado hay ciertas cosas que yo encontré que me hacían bien como hacer deporte tratar de alimentarme bien ir a ver a mi familia como para mantener un poquito la estabilidad y el equilibrio oye los talleres para hablar un poco antes de meternos de lleno en algunas bestias y no dejarlo como robotando eso ya está como este es como el tercer o cuarto ciclo porque el año pasado tuviste como un par para la gente que nos está viendo no sé si van a tener chance a lo mejor si no se metieron ahora de meterse más adelante y cómo es la dinámica de estas clases de distancia si el año pasado yo vengo hace rato haciendo talleres presenciales y el año pasado por el contexto tuve que adaptar todas mis clases al formato online y tuve que hacer una investigación un poco estudiar ir a la fuente de todo lo que yo o las metodologías o las técnicas o las herramientas que yo como actor iba encontrando en mi camino en mi camino en el cine en la serie y eso encontrar digamos quien lo había inventado que en el fondo surgió en la historia del cine y en los distintos directores y ahí surgió un taller que se llama Actuación Orgánica que es como la evolución de la actuación cinematográfica y en el fondo de ir identificando estos elementos externos e internos que condicionan el trabajo del actor frente a la cámara y bueno y este cuando nos soltaron pude llevar a la presencialidad y poner en práctica todo lo que habíamos visto de manera teórica en el Teatro de la Memoria con el alero del Alfredo pero ahora abrimos un nuevo ciclo de hecho cierra a fin de mes la convocatoria de este este laboratorio de actuación orgánica que si bien es online y teórico pero también tiene varios ejercicios prácticos de ir compatibilizando las dos cosas pero todavía están aquí ah ya todavía pueden pero hay que postular cómo funciona eso porque he visto que son igual son reducidos claro hay una postulación pero un pequeño filtro que en el fondo es que me pido les pido que me manden un video como de de por qué quieren estar un poco yo tratar de saber quiénes son cuáles son sus intereses pero no hay ningún mayor requisito no es necesario que sean actores ni cineastas solamente que tengan ganas de actuar de conocer el cine y nada poder tener la paciencia de estar sentado ahora y igual trato que sea muy interactivo o sea yo sé que en cualquier clase en cualquier exposición el que está exponiendo no puede estar todo el rato él porque fome y aburrido entonces yo trato de que sea muy didáctico yo plantear ciertas temáticas y que ellos conversen y generar un diálogo y también yo les digo porque finalmente estamos como si estamos frente a una cámara y uno igual tiene que mantener ciertos protocolos tener conciencia del lenguaje corporal de lo que uno dice de no moverse tanto entonces igual es una experiencia audiovisual demás oye para la preparación de esta entrevista vi unas fotos tuyas en San Sebastián del estreno de Algunas Bestias otros tiempos en España como felices antes de meternos con el rodaje que fue un rodaje bien particular y bien interesante ¿qué recordáis de ese estreno en San Sebastián? porque igual es un gran festival y haber tenido el lujo de ir allá a acompañar para la película de haber sido de haber sido rebuena sí fue súper súper bonita la experiencia sí ese viaje ese viaje de dos horas o sea vi a España yo me acuerdo que iba súper cargado nunca había ido a España había ido a otra parte de Europa pero España parece que no había ido bueno había ido a Londres con Jorge con Camaleón pero me acuerdo que eso fue el que quiera lejos decía yo el garta de escala el pasaje que me compré pero fue bien agotador pero claro llegué allá y un sueño un sueño además que fue súper lindo porque el Jorge es mi amigo aparte de ser el director con el que más ha trabajado entonces también ver la felicidad de él ver todo el esfuerzo que él había hecho por la película porque son años de trabajo no es solamente un año dos años dos años desde que surge la idea desde que escribe el guión entonces compartirlo con él compartirlo con el elenco con los chiquillos estaba el director de fotos estaba la directora de arte estaba el elenco completo fue súper 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 bonito muy bonito el soñado yo me acuerdo estar en esa sala no me acuerdo cómo se llama pero cuando cuando exhibieron la película y después nos dimos vuelta con el Jorge y la gente aplaudiendo y después las reacciones del público todos contentos felices con la película pese a lo fuerte que no fue lo mismo que nos pasó con Camaleón en Londres porque en Londres casi nos lincharon porque la película era muy fuerte pero aquí fue todo lo contrario igual la película es fuerte algunas bestias pero aquí fue bien bien buena la reacción del público cuando te toca ver tus estrenos te quedáis sentado en la sala o salís a los 5 minutos y te empezáis a pasear es relativo igual las películas que hacemos con Jorge son bien fuertes y a mí siempre me toca hacer personajes potentes entonces trato de verlas trato de verlas porque lo interesante de ver el cine y ver las películas es que uno no entiende o procesa todo en la primera vez que la visiona sino que fue en la segunda tercera cuarta cuarta vez que uno la ve ya entiende la película y entiende la dimensión los elementos simbólicos que va agregando el director como uno también trata de verla de manera objetiva porque es difícil ver un producto que uno está adentro es difícil como obviar ese el hecho de estar a uno ahí de acordarse de todas las vivencias de cómo se construye la historia y entrar a esa ficción es súper complejo pero yo siento que por lo menos las películas que hemos hecho con Jorge y en general los trabajos que he hecho trato de entregarme como espectador y dejar que la película me conmueva y viajar con el cine si eso es lo interesante del cine que es una experiencia emocional racional intelectual espiritual entonces trato de dejarme llevar por esa experiencia debido a la pandemia el estreno de Alguna Bestia se fue retrasando y finalmente salió online más o menos como en octubre como por esa fecha sigue aún como en exhibición en plataformas para quienes no la hayan visto no vamos a profundizar en ninguna escena ni nada no vamos a arruinar en verdad la película pero para quienes no sepan nada de la película les voy a contar de que es sobre una familia Gastón Salgado tiene como la suerte de que sus suegros son la Pali García y Alfredo Castro es como la suerte y que miedo en verdad como que nivel de intensidad si eso fuera realmente tu suegro y tu personaje sufre harto porque lo pelan un montón básicamente porque encuentran de que su hija se casó con el hombre incorrecto y que no está a la altura básicamente y este matrimonio conformado por Gastón Salgado los invita van con sus van con sus dos hijos y van con sus suegros a una isla donde lo que quieren es hacer un turismo de lujo reconvirtiendo esa isla y esa casa que hay pero como pasa en las películas y pasa en la vida real las cosas no salen como como realmente uno quisiera una de las gracias que tuvo es que se grabó en el sur en condiciones climáticas que entiendo de que había un día en que no se podía grabar por una parte y por otra parte conozco gente que participó en la producción de esa película que me contaban que no sé a veces grababan un día completo estuvieron grabando contigo de tú gritando por la pequeña isla y todos tenían que esconderse para que no salieran en el plano y escena que además no estaba ni siquiera en el guión porque al director le gusta improvisar y recién la noche anterior o la misma mañana decide lo que se va a filmar ¿cómo fue eso? que yo sé que para los actores le encanta participar en el proceso creativo y no solamente componer una escritura ya totalmente cerrada si ahí es muy interesante porque de afuera parece parece claro que es una improvisación y parece ser como que viene así como un poco de la nada pero claro hay todo un trabajo que el Jorge que ha hecho y yo he tenido la suerte de partir desde el principio con él que es una investigación que estamos haciendo sobre la actuación sobre el cine y cómo generar un cine que sea impactante que sea que te conmueva y salir un poco de lo que uno está acostumbrado a ver y para eso claro exige que el actor o los actores no solamente hagan una preparación tradicional de sus personajes y de la caracterización de los roles que a uno le toca sino que hay un trabajo más personal individual con cada uno de ellos que el Jorge hace súper bien como director de actores que él lo llama la configuración que en el fondo él te configura él durante el proceso de meses de trabajo él va comunicándose conmigo se comunica con la Pali con Alfredo con el Andrew con la Consuelo y le va dando información de los personajes no es una información concreta sino que es cosa que es información emocional de su vida de su back history que en el fondo uno cuando llega a ese set que es la isla que en el fondo es casi como un reality show por decirlo porque es el set y todo es cancha todo es cancha y ese plan de rodaje que claro el Jorge no ocupa plan de rodaje como se ocupa en las filmaciones tradicionales pero eso le permite también buscar y dialogar también con la isla con el clima con el contexto con la realidad con lo que con lo que están sintiendo los actores y en el fondo alejarse de algo que creo que el enemigo de la actuación sobre todo en el cine que es la premeditación de las cosas que uno el actor se premedita a reaccionar a los estímulos entonces cuando todo es sorpresivo cuando todo aparentemente improvisado aparece la verdad y aparece esta actuación que es la que te que es la que te conmueve que uno ve la película y que te deja sin respiro entonces es súper interesante es súper difícil porque como te digo uno está viviendo o sea la pali y el alfredo eran mi suegro en esa isla y yo me sentía que me ninguneaban y no solamente mi suegro mi hijo también estaban en contra mía estaba todo el mundo en contra mía yo le digo al Jorge en un momento pero Jorge no puedo actuar pero en el fondo estaba tan bien hecho que eso estaba y queda dentro de la película porque uno se vincula con el personaje lo que dura ese rodaje es muy intenso pero creo que yo con Jorge le he logrado mis mejores actuaciones porque me lleva al límite me saca de mi zona de confort y de los conejos que uno tiene bajo el sombrero igual tiene personajes que se van repitiendo muletillas entonces eso te permite encontrar otro lugar que como actor y como artista es mucho más interesante igual este personaje es mucho más medido que otros que te han tocado ser que suelen ser más explosivos no quiere decir que este personaje no explota todos explotan pero este tiene más aguante no tira la choría inmediatamente está aguantando 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 y eso es muy duro pero eso también es interesante porque yo creo que uno también va entendiendo que el cine se construye con no es importante no hay nadie importante somos todos importantes lo importante es la película entonces uno también es como el fútbol de repente uno tiene que cumplir funciones para que en el fondo eso genere algo en los otros actores o en la historia entonces yo siento que claro había que generar esa contención que yo creo que ese es como el concepto como que yo definiría ese personaje es contención está aguantando 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 yo como Gastón estoy aguantando estoy aguantando que llega un momento que ya no puedo aguantar más y todo lo que tengo guardado aparece y aparece de manera orgánica porque de verdad lo estoy sintiendo oye hay gente que está que está preguntando donde se puede ver algunas bestias como dije al comienzo se puede ver en .play ustedes se metan a .play.cl y ahí está el video para comprar es súper rápido súper fácil de hacerlo y por muy pocas lucas creo yo pueden verlo en la familia completa aunque no sé si es tan buena idea ver la familia completa quizás quizás es mejor verla solo puede que sea un poco incómodo verla como con papás creo que la experiencia individual esto se grabó en una isla cuéntanos un poco y sobre todo para que la gente también se haga una idea en qué parte fue cuánto tiempo fue me imagino que igual son condiciones bien particulares donde se filmó si pues esto se grabó en una isla en Calbuco en una isla que se llama Albecia hoy La Chaoyín que es una isla que está cerca está como al borde de Calbuco que hay que llegar en lanche de hecho y claro nosotros filmamos la película en una semana una semana fueron como nueve días creo que para hacer una película es una locura pero había un equipo había un equipo reducido había mucha gente de allá de la isla que nos ayudó y estaba todo en la isla estaba todo estaba la casa estaba había un invernadero y el Jorge es interesante porque él ocupa todo lo que está ahí que es un gran set es como un gran set una isla que estábamos nosotros nomás fue súper agotador fue súper agotador había veces que la marea estaba alta había una vez que no pudimos grabar porque la marea estaba alta entonces tuvimos que ir a buscar conseguir un barco que nos llevara para que no se diera vuelta la lancha así que nos conseguimos un barco todo el elenco corriendo buscando una lancha así que llegamos a la lancha pudimos grabar y también mucha incertidumbre porque como no hay un plan de rodaje hay mucho como te digo mucha especulación de que no qué va a pasar qué haremos pero yo creo que ahí es fundamental nada por la confianza en el Jorge la confianza en el director en el equipo y sin duda lo interesante es que claro esa isla esa isla estaba no puede parecer gilí pero esa isla es mágica esa casa estaba muy cargada y ese espacio en el que grabamos la casa y la isla de verdad que fue una experiencia mágica y el cine yo siento que tiene eso de mágico que es muy importante que toda la gente esté conectada y con una energía muy proactiva al trabajo y tratar de dejar todo el ego de lado porque es muy sensible todo lo que pasa ahí afecta a la película y la isla es parte de una de las protagonistas totalmente y como los ruidos de la isla como es bien importante eso hay una escena en particular que no dice nada como en que está todo el elenco reunido es de noche y se ponen a jugar no me acuerdo qué pero se ponen a jugar como un juego como de adivinanzas o algo así y es una escena que son como dos o tres minutos en que básicamente se ríen se ríen un montón recordáis eso porque yo sé que evidentemente hay líneas en el fondo pero en el fondo cómo se construye en el fondo una escena que puede dar dos o tres minutos donde en realidad hay que no solo improvisar sino que no hay ningún diálogo es como en el fondo compórtate de alguna manera no sé si recordáis eso en particular si no esa escena yo creo que es el clímax de la película interesante también que en el momento en el que la grabamos porque que fue también lo bueno de la película que tratamos de ir prononológicamente grabando todos los sucesos y todas las situaciones como para que todos los personajes fuésemos cargando con ese peso de la historia y el Jorge de manera magistral instala esta escena que también acerca pone la cámara ahí al frente de la mesa haciendo al espectador también parte de esta comida familiar o de este juego familiar ¿no es cierto? y genera ciertos detonantes a cada uno de nosotros nos da cierta información que información que los otros no saben entonces eso genera una explosión porque ya hay una preparación como te decía al principio hay una configuración entonces cada personaje como tú bien dijiste hay un comportamiento hay una conducta que tiene que seguirse y que esa conducta va a chocar con la otra conducta sobre todo en la familia donde hay tanta carga emocional tanto secreto ¿no es cierto? y en esta familia en particular entonces si bien no hay un texto concreto pero si hay un backstory hay hitos por donde pasar entonces queda jugar nomás y sobre todo estos detonantes o estímulos que sorpresivamente agrega Jorge hacen que esa escena dura que claro en la película no sé son como 10 minutos pero en la vida real o sea cuando lo grabamos fueron como 20 minutos de hecho el equipo después terminó aplaudiendo y todos terminamos así todos tiritando de muy fuerte pero yo me sentía yo le decía al Jorge me sentía actuando el padrino en serio me sentía actuando el padrino como el lugar el contexto la atmósfera que había la energía actuando con la bali con el alfredo con los chiquillos también con la millerada entonces era había tanto los condimentos para hacer una gran escena y surgió son distintas maneras de grabar pero yo recuerdo de que por ejemplo con con la serie de Martín Vargas que dio mega y que la gente la puede ver en el en el cntv.cl ahí pueden encontrar la la serie que está escrita por por Rodrigo Cuevas y que Gastón era el protagonista y ahí ganó como varios premios esa película en particular tu preparación yo me acuerdo de que fue muy obsesiva como que comí ahí como no sé cuántos huevos en la mañana como Martín Vargas ¿seguís teniéndose método así de de rotundo? yo creo que claro es parte de una de las posibilidades de enfrentar un personaje que yo creo que lo interesante también yo me he ido dando cuenta en el camino en el largo camino de la store del actor es que todos los personajes son distintos porque son personas distintas y lo que yo tengo que tratar es de generar estímulos distintos entonces si repito una metodología o repito una fórmula lo más probable es que no logre lo mismo porque es una persona distinta también claro ahí como decís tú yo me obsesioné y eso después me trajo ciertos problemas personales porque fue mucho que también nos pasa a los actores a varios les ha pasado ¿no es cierto? entonces ahí también y que lo interesante que yo aprendiendo o sea aprendo también de las clases que hago de mi alumno y de todo lo que pasa ahí que no hay que olvidar el autocuidado sino más importante uno la integridad de uno por mucho que el personaje sea tan importante pero si hay algo que es fundamental y que yo me he dado cuenta en todos los proyectos en los que he participado últimamente es que hay que vivenciar o tratar de experimentar o tratar de conocer a ese personaje tratar de vivir el contexto de ese personaje de entender bueno la época si ese personaje está vivo tratar de conocerlo tratar de permearse y de incorporar todos los elementos externos e internos de ese personaje donde habita su familia verlo conversar con él entenderlo que eso fue súper interesante que yo lo que más rescato de la serie de Martín es que claro tuve la posibilidad de conocerlo y de sacar y de hacer una interpretación de él y no una imitación entonces creo que es súper interesante esa fórmula que es lo que hacen todos los actores o los grandes actores que tratan van a ese lugar van a ese lugar conocen a esa persona aprenden el dialecto con lo de Martín Vargas y tú lo decías ahora como igual llegaste como los límites ¿cuáles crees tú que son como los límites que un actor tiene que tener cuando tú hablas como de autocuidado que a lo mejor puede ser un poco general y además recordando que uno tiene en la memoria las grandes actuaciones de todos los tiempos no sé es Bela Lugosi que terminó creyéndose que realmente era un vampiro es como de verdad las grandes actuaciones como de Niro de Marlon Brando de Jodie Foster como eso es como que en verdad se les va la vida en el personaje y terminan teniendo pesadillas es como pero son las mejores interpretaciones entonces ¿cuál dirías tú de que hasta dónde llega el autocuidado también con las ganas de llegar hasta el fondo para sacar ese personaje? es cierto que bueno sin ir más lejos Joaquin Phoenix también con Joker también quedó medio trastocado se adelgazó mucho de peso y todo ese rollo mental ¿no es cierto? yo creo que primero que todo uno tiene que como yo veo la actuación y cada vez me convenzo más de eso es que entra otra energía en tu cuerpo y como entra otra energía evidentemente no eres tú o no es algo tuyo con normal orgánico entonces afecta afecta al cuerpo sobre todo si hay que generar una apariencia física particular distinta a la tuya todo eso afecta a tu cuerpo que era o no que era de alguna manera trae 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 dificultades en el futuro ¿por qué? porque la mente entiende que es una ficción pero el cuerpo no lo entiende porque el cuerpo somatiza todo entonces yo creo que he ido aprendiendo a bueno encontrar dividir también los procesos como entender que hay una preproducción ¿no es cierto? donde el actor se prepara entender que hay un rodaje donde uno va a jugarlo más y que que la preproducción o esa primera etapa de preparación es fundamental y también entender que hay una postproducción como en el cine que el actor también tiene que tener esa post desconectarse de esa energía meditar tratar de dejarlo atrás quizás hacer un ritual cerrar eso que se abrió y sobre todo yo siento que que ahí también uno por qué toma esa decisión de entregar quizás su no sé su energía o que entre otra cosa es porque hay un vínculo emocional con lo que uno hace o porque ese personaje habla de un contexto histórico o de un arquetipo social hay algo por lo menos si yo me vinculo con lo que hago es muy importante para mí siento que tengo que hacerlo entonces no hay y siento que nací para eso entonces no hay un si bien ahí uno se va poniendo más viejo y uno de otro bueno ya como en realidad voy a poner un poquito el freno de mano pero sí hay una pasión y esa pasión a mí me mueve y es mi motor oye se estrenaste dos películas que en este tiempo que te tienen a ti en la actuación las tres fueron por streaming hay algo medio frustrante por eso como me imagino que como cinéfilo obviamente te gusta el ritual del cine sí pues interesante además que los estrenos son tan bonitos porque uno invita a la familia invita a la mamá invita a los amigos ve a todo ve a todo el equipo los actores hay una celebración una ceremonia ¿no es cierto? bueno es distinto a verlo en una pantalla en el computador a verlo a tener esa experiencia cinematográfica que es la gracia del cine tener esa experiencia ahí en vivo y en directo sí un poco frustrante pero no hay que hacerle al menos la pudimos estrenar porque el problema y también permite que mucha gente la pueda ver porque de repente las películas chilenas en la sala están muy poquito tiempo entonces la gente no la alcanza a ver y este streaming ¿no? que nos salvó que nos salvó del aburrimiento y también permitió que pudiésemos estrenar todas estas películas que estaban pendientes creo que igual se logra uno lo puede compartir se transforma en otro panorama pero creo que igual funciona creo que igual en muchos los casos tienen mayor alcance también de manera más instantánea ¿tienes una participación en Tengo Miedo Torero que está protagonizada por Alfredo Cástero? es muy pequeño el rol y mi duda como espectador lo primero es ¿grabaste más escenas o en realidad te dijeron que era algo así de breve? no, fue eso nomás fue eso me llamaron y me dijeron que leí el libro que era como el proxeneta que era como el cafiche se menciona en el libro el cafiche pero claro como te digo uno entiende que es un personaje funcional y que entretenido que esa película ese libro es parte de la historia de Chile entonces estar con el Alfredo ahí que muy chistoso que estaba convertido el Alfredo ya como un mes grabando y eso es difícil cuando uno llega a grabar un día y todo el equipo ya es una familia y uno llega y de repente ve al Alfredo con la película disfrazado de la loca de la esquina y fuerte fuerte pero también es bonito porque yo al Alfredo lo admiro mucho por su capacidad y por todo por su versatilidad por la persona que fue una gran experiencia bonito además era un personaje particular chiquitito pero no por ser chiquitito no era un buen personaje es chiquitito y en general como que en el par de escenas no se ve muy bien la cara o sea como uno tiene que como que cachar es como ahí está Gastón Salgado no hay un tema de muchos actores probablemente como de tu línea de tu nivel y con tantas producciones a lo mejor se sentiría ofendido si le ofrecen un papel como ese a ti te da igual igual o sea no me da igual porque evidentemente uno siempre quiere ser los protagonistas o los antagonistas pero también esos personajes chiquititos tienen su gracia tienen su gracia sobre todo yo siento que a nivel la película es una película histórica la historia de la filmografía entonces yo creo que más que hacer como un ah pucha que mi personaje es chico al contrario es como oye bacán yo claro yo lo fui a hacer traté de hacer mi mejor trabajo ¿no es cierto? pero después que mucha gente oye saliste de la película yo pensé que iba a pasar viola porque claro como decís tú paso viola estoy ahí hay una iluminación roja estoy debajo de un cine ¿no es cierto? pero fue entretenido fue bonita la experiencia oye Tengo Miedo Teorero está debutó en Amazon Prime y la pueden ver ahí si es que tienen ahí está la plataforma yo creo que y esto es como a título personal yo creo que habría quedado tanto mejor la película si tú y si sigo el protagonista con el teo castro la verdad no digas esas cosas yo igual soy crítico hago crítica y en verdad encontré que Tengo Miedo tiene hartos puntos altos el de Alfredo Castro muy alto pero encontré que el actor mexicano no daba no estaba a la altura para nada de Alfredo Castro entonces uno empieza a pensar de claro son coproducciones era lo que hacía pero habría sido tanto mejor un papel interpretado por otros chilenos y tú estabas ahí dentro de los lentes pero bueno y lo estrenaste también Matar a Pinochet donde también es un es otro hecho histórico y una novela que ha sido súper bien criticada de Juan Cristóbal Peña de Basada en los fusileros ¿cómo fue esa esa grabación? de una además de un hecho bien bien potente fue súper fuerte porque porque eso lo grabamos antes del estallido y siento que la película la película tiene muchos elementos bueno de la historia de Chile como decís tú yo leí el libro el libro es súper interesante súper potente y porque también uno carga o como yo construyo los personajes uno carga trata de entender a los personajes yo me junté con Sacha que es Juan Moreno Ávila el personaje que yo interpretaba tuve un par de reuniones he estado por Juan por Sabatín el director nos juntamos aquí en mi casa él después vino nos juntamos varias veces y es fuerte pues fuerte porque uno va entendiendo va entrando en esa historia y también entendiendo lo que pasó entendiendo lo que pasó lo que le pasó a él concretamente ¿no es cierto? pero fue una súper buena experiencia entretenida además que este proyecto estaba hace mucho rato yo me acuerdo que una anécdota cuando me llamaron para la carpeta para postular a los fondos para ganar para financiar la película yo estaba pelado había recién terminado Sitiados y el Juan me mete igual a la serie yo me saqué la foto pero no tenía nada no parecía nada parecía cualquier cosa y eso fue hace como cinco años después salió la película ya yo estaba en un look más parecía al personaje y pasó mucho tiempo pero nada entretenido fue muy entretenido ser parte de la historia además que yo siento que los frentistas que todos los cabros que andan ahora tirando piedra y que andan protestando de alguna manera son los herederos de esa gente de esos revolucionarios del Frente Patriótico que están en la ADN del chileno también entonces creo que también lo que habla la película es súper contingente súper interesante conocer esta historia los pormenores de esta historia que como decís tú es una parte de nuestra historia clasificada y no oficial Oye a propósito de Juan Ignacio Sabatini está la cacería 2 la serie de Megan no sé si va a ser tu parte de ese elenco No lo sé yo creo que sí espero que sí participé en el teaser uno nunca sabe pero yo creo que sí oye si estás viendo esto Juan si estás viendo esto por favor considera no me olvides y estás en Inés del alma mía serie que ya sé que no en España pero que acá todavía no está aparentemente tiene que dar la Chilevisión y Amazon Prime cuéntanos así brevemente cómo fue de trabajar en esta versión televisiva de la novela de Issa Leyenda fue muy potente porque yo hago mi chimalonco no este toque que el primer toque que quema Santiago entonces fue en pleno estallido social yo me acuerdo de haber estado viendo estaba preparando el personaje además tenía que aprender a aprender a hablar en Mapudungun una frase tenía unos papelógrafos en una pieza aprendiéndolo fue un loco aprendiéndolo estudiado lo estudiado un día estaba viendo una película y empieza el estallido y dije no me puedo quedar acostado viendo una película una serie animé estaba haciendo el computador ya estaba todo bien listo y empieza fue ese 18 de octubre y empieza a quedarla embarrada y yo digo bueno no me puedo quedar aquí acostado mi chimalonco estaría ya en pleno así que fui fui a experimentar fui a llenar piedras estaba ahí pero ya después fui dos semanas ya no aguanté más las lacrimos finalmente ahí quedó mi chimalonco pero fue muy potente porque por eso digo que como uno entra un personaje distinto aquí estaba el contexto histórico estaba la sensación ahí en el aire se sentía esta energía revolucionaria y que para el personaje era fundamental entonces fue muy entretenido actuar bueno con todo el elenco nacional el elenco español entretenido también ahí tengo una anécdota porque me acuerdo de Insitiado Insitiado que hacía también un mapuche mi peluca mi peluca nunca le convenció a nadie a mí nomás me convencía porque era lo primero que hacía ya no importa pero después viendo la peluca no era muy buena entonces aquí yo luché y peleé porque mi peluca fuera buena y que pareciera peluca me acuerdo que tenía un pelo largo negro así estaba pero fascinado con mi peluca mi peluca de toqui de mi chimalonco pero pero lo pasé súper bien ya con la otra experiencia ya un poquito con más con más cancha y interesante aprender a hablar en Mapuche oye y a propósito de de estallido social la gente no deja recordar el el reemplazante que también la pueden ver por el streaming y que fue uno de tus primeros papeles siempre está la idea y la gente probablemente se pregunta es como de y cuando iba a haber una tercera temporada o no es como tú encontré que debería de revivirse el el reemplazante mira yo me han hecho varias veces esa pregunta y y periodistas también gente gente no sé gente de instagram yo siento que personalmente yo creo que yo creo que se debería hacer por un tema de temática de contingencia de digamos por todo lo que aborda la serie pero es muy difícil que se logre hacer una serie así aquí sobre todo como está el país quienes nos gobiernan porque es una serie que muestra todo lo que pasa en en la periferia que es lo que pasa en el chile que en el chile en el chile que no como digo no 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 se muestra la historia oficial no es cierto entonces creo que para mí sería interesante no sé si sería tan interesante volver a interpretar ese personaje tendría que ser otro personaje va a haber pasado mucho tiempo ya convertido en una empresa no sé si volvería a meterme no no pero 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 entiendo que la gente le engancha con ese personaje porque se identifica con la historia pero yo siempre he sido convencido de que el chiste repetido sale entonces creo que tendría que trabajarse mucho pero creo que igual fue un momento particular en que además se adelantó un poco a lo que luego vino entonces creo que ahora ya sería como como volver a tocar la misma tecla oye Gastrón ¿cómo se llama? en estas cosas que uno hace de Zoom de Live uno empieza a ver los fondos de la gente y estoy viendo como hay como como DVD o Blu-ray tuyos ¿se pueden saber algunos cuáles son tus favoritos? bueno mira tengo mi película favorita que es El Padrino obvio que esta película me la regaló mi papá que no es no es Blu-ray ni DVD es VHS mi papá me lo compró en la feria me lo regaló toma hijo y es la 1 Padrino 1 y se lo tengo de recuerdo a nivel simbólico tengo altas películas tengo libros películas bueno tengo casi todas las del Pachino las de Robert Demiro tengo es más una decoración porque aquí yo este fondo el fondo que yo hago clases online entonces está un poco maqueteado está súper maqueteado aquí no tengo de hecho esta puerta se abre mira viste y no te voy a mostrar lo que hay adentro Old Boy tengo aquí Rocky Cinema Paradiso El Pianista American es que yo cuando más bueno ya no ya pero antes coleccionaba películas y al vivo yo compraba películas a Lucas pirateaba las películas y coleccionaba películas y la ando arrastrando así me cambio de casa y ando con todas mis películas no sé dónde dejarla pero ¿y en esas películas hay una película alguna rareza que hay ahí conseguido? a ver rareza bueno esta no es tan rareza pero es una una película francesa de óxido de hueso de Jacques Audier que es un director que hizo El Profeta que es muy buena esta película que actúa la Marion Cotillard y el Matías Schnornier no sé cuántas pero es muy buena la película la idea es que la gente vea cine chileno y que vea algunas bestias algunas de las películas de Gastón pero igual te quiero preguntar como en este tiempo de pandemia uno ve porque no tiene muchas cosas que hacer ¿alguna película que no sea chilena que recomiendes también ver? bueno y te haya gustado mucho hay una película italiana que me gustó mucho que me la recomendó Jorge Dogman esta italiana que es muy buena ahora a ver qué otra película hay una también de ese mismo director que es Reality que también es muy buena bueno Dirk Darv la de Thomas Vinterberg ¿cómo se llama? Durkin la que dice Canora Another Round increíble muy buena y eso sí películas como esas han sido las últimas que la verdad que no tenía mucho tiempo como que con las clases trato como que estoy viendo películas bueno viendo cine sébo las películas de Gerson del Neorrealismo de la Nobel Pack de John Cassidy bueno Mujer Bajo la Influencia también tremenda película si la quieren ver oye están llegando algunas están llegando algunas preguntas porque nos quedan poco más de 10 minutos pero para cerrar como de mis preguntas te quería preguntar a propósito de De Niro y Taxi Driver ¿cómo va el tema de la película que la primera película que logró crowdfunding como 100 millones de pesos para su realización que es Uber Driver que tiene a ti como protagonista? sí porque una película que está ahí está en un proceso de preproducción a mí la gente me pregunta obvio porque están interesados y a la expectativa que bueno que me pregunte eso porque hay que entender que las películas se demoran en nacer para que la película quede buena y no sea como sea una copia de Taxi Driver una copia de las películas de Robert De Niro una copia de las películas de Scorsese entonces estamos trabajando hay un proceso está en una etapa de preproducción todavía yo no me meto en el personaje todavía está en pañales pero no se va a hacer claro hay una etapa muy larga todavía que falta que falta escribir los guiones hay que construir el personaje pero está igual el teaser se ve súper Taxi Driver como en verdad es como sí entonces la idea la idea no es hacer eso porque si no pa' qué fome ya la hicieron yo no soy de Niro aunque me crean aunque me crean de Niro pero yo no soy de Niro ya la hicieron la hicieron y les quedó la raja así que yo no entonces sí para qué volver hay que tocar otra tecla hay que hay que hacer algo más más nacional y yo también no hacer un personaje de verdad o que sea humano de carne y huesa y no una imitación obvio oye dentro de las preguntas Roberto pregunta una de tus características como actor es que no le tienes miedo a la transformación física ¿eso te ayuda a la hora de contribuir personajes más creíbles? claro porque la apariencia física bueno lo primero que uno ve si uno se ve si uno se ve se ve parecido al personaje uno empieza a agarrar confianza me pasa siempre por ejemplo con Martín Vargas ya tenía el físico tenía el cuerpo pero no tenía la peluca no tenía el pelo y a mí no me tiré ese poco pelo entonces no tenía el pelo no tenía el pelo y no me sentía Martín Vargas de repente llega la peluca aparece Martín Vargas también con no sé con mi chimalón que ahora tenía que estar me encuentro con el director y me dijo que estáis muy flaco eso es lo peor que te pueden decir estáis muy flaco entonces hay preparación y hasta que encontráis el físico en esa primera impresión lo que uno bueno el actor yo me veo tengo un espejo gigante porque tengo que estar constantemente viéndome y viendo dónde estoy pues estoy sobre heredas estoy muy flaco y también cómo vas a ver cómo estoy para ver cómo me transformo y cómo abordo esa transformación pero sin duda ayuda un montón mucho otra pregunta ¿te ha tocado compatibilizar tu estilo de actuación con otros métodos muy distintos de otros actores? ¿cómo ha sido así? y si ha habido yo agrego esta parte mía si ha habido match o entre nos hay ciertas cosas que no te han gustado de estilo de otra actuación no es necesario mencionar nombres por cierto Martín Vargas me pasó algo súper interesante porque actuaba con tres grandes actores el Alfredo el Goich y un argentino que no me acuerdo cómo se llama ahora que hacía cabellón Alfredo clásico no es cierto el texto aprendido muy orgánico muy ominoso no es cierto muy ahí pregnante no es cierto perfecto Goich un poquito más loquillo no ahí más espontáneo más intenso no es cierto también y el argentino el argentino nos aprendía los textos ya estaba así no me habló en toda la serie pero acción y entraba en el personaje y a él había que seguir había que seguirlo y dialogar con él entonces es interesante porque uno está dialogando con grandes maestros y hay que adaptarse y sobrevivir lo pasé súper bien yo creo que esa fue como mi y con todos los otros también con todos los otros actores que uno iba interactuando pero siento que también interesante también cuando uno se enfrenta al no actor en el caso del reemplazante habían varios que no eran actores de formación y no sé en otra película que hice Perro Goma también tenía que actuar con haitianos no actores no actores sino haitianos digamos hombres ahí trabajadores ¿no es cierto? que eran parte de la película y mujeres también y claro uno no puede actuar no podía actuar tenés que estar ahí dialogar con lo que está pasando ahí dejarte permear por todo lo que sucede ahí entonces muy interesante eso otra pregunta es ¿te gusta trabajar improvisando o prefieres ceñirte a un guión? me gusta más la improvisación teniendo hitos hitos por donde yo pasar pero si hay un texto bien escrito es mucho mejor un texto pero pero no sé si cuesta enfrentarse con un texto pero yo mi metodología es que leo el texto y trato de apropiarme de ese texto y sacarme porque yo lo digo a mis alumnos siempre porque uno cuando está con el texto está así actúa y así está con el texto en cambio si ya te aprendiste el texto desaparece el texto y no es el personaje del papel sino que es el actor que está interpretando con mi manera de hablar evidentemente si hay alguna característica algo en el dialecto que uno tenga que incorporar se incorpora pero soy yo Gastón que está siendo un personaje oye con algunas bestias estuviste como con el actor y la actriz chilena como más internacionales en los últimos años son muy intensos me ha tocado como muchas veces como verlos en teatro y entrevistarlos son tremendamente intensos pero uno también pensaría que me iba a trabajar con ellos en el sentido de que parece no un asunto de rigurosidad sino un asunto de que les gusta un poco llevar la batuta a ellos o esa es la impresión que me da ¿cómo fue en esta película en algunas bestias trabajar con la Pali García y con Alfredo Castro? bueno siempre es un plus siempre es un plus tenerlos a ellos cerca porque son grandes actores son grandes actores generan mucho estímulo hacen que uno crea todo lo que está pasando ahí claro hay un tema también que a uno le da miedo también le da miedo porque son grandes próceres ¿no es cierto? en el sentido que miedo como hay un miedo de no cagarla como de estar en la misma tecla de ellos pero es un estímulo porque es un es un tono al que hay que llegar pero ellos son súper generosos el Alfredo es súper generoso uno cuando conoce al Alfredo se da cuenta que una bueno aparte de ser un gran actor una gran persona muy generosa la Pali también claro que ahí yo siento que no tuvimos tanto tiempo de compartir porque como te digo estábamos todos metidos en el personaje entonces efectivamente ahí en la película me ningunearon me pelaban me trataron mal dentro de la digamos de la ficción y yo decía yo no puedo aguantar a mi todo hasta a mi hijo la única que me me tomaba en cuenta era la consola que es mi hija que el rol que ella asumía era un poco como estar más ahí en el bando mío pero pero uno aprende uno aprende viéndolo yo me acuerdo que Alfredo no sé porque estaba pensando ya como en el personaje como yo pensando en el personaje yo engordé para algún tal para hacer al Alejandro barba Jorge ahí también interesante yo no quería engordar no quería engordar la semana que nos fuimos para allá Jorge en el desayuno me daba pan con mantequilla y chocolate para hacerme engordar así que ahí llegué al peso pero me acuerdo que Alfredo se puso los lentes oscuros y ahí apareció el personaje esa fue su construcción se puso los lentes y ahí estaba el personaje y no se sacaban los lentes entonces ahí uno ve uno va aprendiendo aprende con estos grandes actores demás oye Gastón hace algunos años me tocó entrevistarte como en una entrevista como bien como profunda que hicimos para la revista Sao yo trabajaba ahí una portada como bien bonita con las fotos y ahí me acuerdo de un par de cosas que tú me dijiste uno que me dijiste que no te sentías mucho parte como del mundillo de la actuación que tú a veces ibas a estreno y que todos en el fondo eran del mismo mundo que los hijos se conocían iban a los mismos colegios y que veranean en los mismos balnearios ¿te seguís sintiendo como un outsider o en realidad ya menos? Yo siento que es mi esencia sentirme como un outsider creo que es el camino que elegí como no no me interesa pertenecer a nada o sea tengo mi familia tengo mis amigos y siento que no es necesario que pertenezca a nada el otro día escuchaba una entrevista a Raúl Ruiz que él también un poco como él venía más de la zona plural como que también decía no y me juntaba con estos actores no les gustaba los actores porque eran como siú después igual terminó trabajando con ellos lo entrevistan pero bueno Raúl después igual uno va ahí adaptándose yo creo que claro yo siento que en esa entrevista estaba como enojado después esa fue mi después esa fue mi conclusión estaba enojado estaba enojado porque no salía la serie sí yo guardaba la serie sí entonces sí yo siento que que es algo personal mío de mi manera de ser como como una trinchera también pues como un rol que uno asume como no pertenecer y sentirme más identificado quizás con con la periferia con con lo que está afuera y no tanto con el centro y cómo cómo se logra como equilibrar eso en un mundo que es bien cerrado la verdad al contrario de repente como de la televisión incluso como de las obras los cines en verdad se hace pocas películas son más o menos siempre las mismas productoras los mismos realizadores a otros les cuesta 10 años algo que a otra gente les cuesta menos entonces cómo se puede seguir siendo outsider y lograr estar en varias yo siento que bueno de partida las clases para mí las clases como te digo es lo que a mí me dan me dan me dan de vivir y eso me permite a mí también aceptar proyectos y aceptar los proyectos desde el punto de vista emocional que yo me vincule que yo diga va a ser un va a hablar de algo algo que a mí me interesa un desafío ese es un plus claro ahí hay un una decisión también de quizás no hacer tanto pero lo que haga que sea bueno y que marque algo y que sea algo que marque un hito y no sea algo así como que creo que eso es el error que comete el actor que hace muchas cosas por hacer evidentemente para vivir pero también pierde uno su calidad artística yo trato de defender mi calidad artística y no de estar en todo y también bueno me embarqué con Jorge en este proyecto que es hacer películas con Jorge Riquelme que hace rato que estábamos haciendo películas y ahora vamos a hacer nuestra tercera película y que él hay un gusto en las temáticas en los personajes y yo me siento súper cómodo él me conoce yo lo conozco a Jorge lo conocen afuera tiene un camino ya está haciendo una carrera internacional a mí no me conocen tanto afuera pero voy hacia allá y un trabajo colectivo también un trabajo colectivo donde yo voy creciendo con él él va creciendo yo creo que y también armando tus propios proyectos yo siento que uno tiene que ser ya después productor, director guionista y no esperar a que te llamen oye Gastón para despedirnos una última pregunta y muy corta es como ¿seguís con la idea de pensar de aquello que decías de que te gustaría ganarte un Oscar? sí, siempre siempre voy a seguir con esa idea porque más que ganarme el Oscar así como la estatuilla es como llegar ahí también por lo que está haciendo la gente todo por ahora lo que hizo la Daniela Vega creo que cuando uno llega a esas instancias es porque hay un trabajo y un recorrido porque hay algo que es la película en el personaje que remueve a nivel mundial y que conmueve a nivel mundial ese es como ese súper objetivo pero lo tengo súper presente porque ese es mi sueño mi sueño es hacer películas viajar por el mundo ser actor de cine es lo que siempre he querido bueno Gastón muchas gracias por esta conversación y muchas gracias también a la gente que nos está viendo en las redes sociales de Facebook y de Instagram de Chile Actores y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad gracias Rodrigo gracias a todos muchas gracias nos vemos chau chau gracias a todos Gracias por ver el video.